¿Qué es la Constitución Política? El avance político, social, cultural y sexual de las mujeres. Vamos este año a la huelga de mujeres, que en Colombia también se está preparando este evento. ¿Cómo ves toda esta jornada, Olga Amparo? ¿Cuál es el centro de esta oportunidad en que las mujeres vamos a parar? Las mujeres en todos los países nos pusimos de acuerdo en que vamos a parar. Creo que recoge también la insatisfacción de las mujeres en todo el mundo por lo que está pasando, no solamente con las mujeres, sino lo que está pasando con el planeta, con las guerras, con las injusticias. Y pues llena de satisfacción en un mundo que cada vez genera tantas frustraciones, pero sobre todo de esperanzas, de esperanzas y de mucha alegría de ver tantas mujeres de tantas diversidades. Esta vez se pretende recuperar algo del origen de esta movilización, de esta lucha centenaria de las mujeres en el mundo entero, como dice Olga Amparo, que salieron a reivindicar y a exigir condiciones dignas de trabajo. Creo que eso lo habíamos perdido en el mundo entero y en Colombia. Y me parece que poner en este 8M de nuevo lo que significa la condición de trabajo digno para las mujeres en un mundo lleno de contratos basura, de contratos precarios, de trabajo precario, me parece, digamos, fundamental. Y también le reconozco a esta tarea que hemos hecho y que hemos estado trabajando desde acá, desde la Casa de la Mujer, con tantas organizaciones, con organizaciones sindicales, con organizaciones feministas, con organizaciones de mujeres preparándonos para este 8M, que también este 8M puesto ahí, como lo están poniendo en tantos lugares del mundo, es una clara interpelación al capitalismo. Recogiendo lo que dice Nancy Fraser, en esta lucha por las reivindicaciones y el reconocimiento que ha sido muy importante, nos habíamos olvidado de la lucha por la igualdad y nos habíamos olvidado que el feminismo también empezó interpelando un modelo capitalista de producción y de reproducción. ¿Cuáles serían los tres elementos más importantes, las tres consignas más importantes? Yo creo que hay una consigna muy importante que recoge las necesidades y los malestares de las mujeres trabajadoras, es a trabajo igual, salario igual, las mujeres trabajadoras lo están hablando de violencia de género en sus lugares de trabajo, los derechos sexuales y reproductivos puestos más en código, la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres y la decisión libre de las mujeres a tener hijos o no tenerlos. Este 8 de marzo muestra el malestar de las mujeres frente al modelo económico. Las mujeres están hablando de la precarización del trabajo, están exigiendo que su trabajo doméstico sea valorado, como que el feminismo también a partir de los últimos cinco años se está redefiniendo en sus apuestas, se está redefiniendo también en sus múltiples identidades y que hemos tenido la capacidad en este 8 de marzo en todo el mundo de decir no queremos flores, queremos más derechos, no queremos que el 8 de marzo se trivialice eso es una herencia que nos dejaron las mujeres sufragistas, las mujeres que se pelearon las ocho horas, los tres ochos para ellas. Tres punticos que tú consideres que el 8 de marzo le va a dejar en claro al planeta. Creo que este 8M con este sentido yo paro, yo hago huelga, es también visibilizar un trabajo que yo he venido haciendo de tiempo atrás con muchas organizaciones de mujeres de lo que significa parar la casa. No se levanten ese día, paren, paren en su nicho cotidiano, en su nicho íntimo, en su nicho más privado a ver qué pasa. No se mueve esta ciudad. Entonces también es otra forma de este 8M de visibilizar lo que significa ese trabajo cotidiano, de cuidado que es fundamental en el mundo. Y un tercero es un poco hasta allá a las distintas formas de violencia contra las mujeres, la violencia contra la naturaleza, la violencia contra el cuerpo de las mujeres que es el primer territorio que el patriarcado y el capitalismo quieren coptar, quieren tomar. Creo que en eso vamos a empezar a convocar intergeneracionalmente, que es tan importante preguntarse por las expresiones de las mujeres feministas jóvenes hoy. ¿Cómo les parece a ustedes ese problema de la desigualdad y en qué medidas específicas estamos pensando las feministas ahora, en concreto frente a esta desigualdad tan espantosa que Colombia es el tercer país más desigual del mundo además? Creo que en Colombia el conflicto armado nos puso la agenda del feminismo básicamente en las mujeres víctimas del conflicto armado, su impacto en documentar, en contribuir a que las mujeres sobrevivieran en los territorios y a sobrevivir también nosotras en resistencias. El que termine, el que se cierre parcialmente una página del conflicto armado, el acuerdo con la FARC pone al feminismo colombiano nuevamente en unas agendas no que había descuidado sino que ocupaban otro espacio. Entonces nos pone nuevamente a hablar de la pobreza de las mujeres, nos pone nuevamente a hablar de la precarización del trabajo de las mujeres, nos pone nuevamente a hablar de lo que Ángela María planteaba, mi cuerpo como el primer territorio, pero es la disputa con el patriarcado y con el capitalismo sobre la autonomía corporal de las mujeres. Entonces creo que estamos en ese proceso. Yo creo que no solo en Colombia, Olga Amparo y Elizabeth nos asomamos digamos a una nueva agenda de los feminismos en el mundo, en Colombia muy especialmente porque empezamos a transitar quizá de la guerra a la paz, sino también porque vivimos en un verdadero apartheid global, ¿cierto? Aquí hay unos que tenemos garantizados, unos y unas que tenemos garantizadas la vida y hay millones empujando para poder entrar a vivir en dignidad. Entonces se reactiva una agenda donde hablar de desigualdad y hablar de pobreza no puede ser calificado como está ocurriendo en Colombia de populismo, ¿cierto? Ah, no, no, no. Es que quien habla y se atreve a hablar de la desigualdad y de recordar que somos uno de los países más desiguales del mundo, somos populistas. O quienes dicen que la tarea en Colombia es ampliar la clase media, ¿cierto? Esa es la tarea, esa es la propuesta, porque lo otro asusta, porque no, 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 aquí hay que volver a poner el tema de clases y de la lucha de clases, seguramente ya no armada, ya no, pero aquí se necesita una revolución, una revolución que nosotras podemos mover. Una huelga global de mujeres, las casas y mujeres cocinando, los hombres viendo a ver y reconociendo esa importancia del trabajo que hacemos tan invisibilizado. Entonces, mi pregunta es, ¿en esta campaña no se oye hablar de estos temas? ¿Qué será lo que pasa? ¿Y ustedes qué piensan que tendríamos que hacer? Los derechos de las mujeres, yo no diría ni siquiera el discurso feminista, el derecho de las mujeres no es parte de un discurso de la igualdad, porque ninguna campaña hasta el momento tiene un discurso coherente frente a cómo le va a ganar la igualdad, pero no solamente la igualdad para las mujeres, la igualdad para los niños y las niñas, para las poblaciones trans, para los negros, para las negras. Ningún candidato o candidata en este momento se puede dar el lujo de decir que va a cambiar el modelo. Yo creo que es el tiempo de la micropolítica, de los ejercicios mucho más dialógicos, del trabajo en pequeñas comunidades que van sumando y sumando, con la enorme fuerza que tiene la cotidianidad, que es otra categoría hoy de las ciencias sociales fundamental en el tema de las transformaciones. Y sobre el tema ya político, yo creo que sí, que falta una agenda mucho más clara, pero sí creo que hay un candidato, que es Gustavo Petro, que sí está tocando el tema de la desigualdad. No, digamos, en una perspectiva de una desigualdad pensada en territorio por generaciones y por género, pero sí creo que hay un candidato que se ha atrevido a hablar de desigualdad y a señalar incluso modelos alternativos de desarrollo. Yo puedo estar uno no de acuerdo con él en muchas cosas, pero me parece que eso ha hecho incluso que se señale que es populista, que está alentando al odio. Entonces, quizá también ha llegado el momento en que nosotras como mujeres, ojalá en un grupo de colectivos de mujeres que hoy está un poco fraccionado, que nosotras tengamos la fuerza como mujeres, más allá de poder plantear una agenda. En este momento los feminismos en Colombia, muchas corrientes feministas, no feministas, organizaciones de mujeres, vamos a salir a la calle. ¿Cuáles serían como las actividades centrales, por ejemplo, en Bogotá? Bueno, en Bogotá va a haber varias actividades. En las universidades, las mujeres jóvenes van a hacer en los campus universitarios, especies de meeting, de discusiones acerca de lo que pasa en ese espacio con las mujeres. Va a haber dos concentraciones, una en el parque de los hippies a las tres y media, donde estamos convocando mujeres sindicalistas, de organizaciones de mujeres, mujeres de base, y otra en el portal del 80, a la que están convocando las batucadas. Pero yo creo que no solamente en Bogotá, en las regiones hay un movimiento muy importante de que las mujeres van a hacer foros, en los parques van a hacer charlas sobre lo que está pasando. Entonces, creo que no podemos ver solamente el país a través de Bogotá, sino que en las regiones va a haber una movilización muy importante. Quizá lo que vamos a hacer, y para eso tenemos el apoyo de la presidenta de la Convención de las Mujeres, visibilizar el aporte de las mujeres no congresistas en el Congreso de la República. Entonces, nos vamos a ir a hablar, a preguntarle a las mujeres que sostienen cotidianamente ese Congreso, porque pensemos que no estuviesen quienes limpian, arreglan, nos llevan el tinto, sostienen con la dignidad que lo hacen. Y entonces es un poco, yo voy a parar, pero yo voy a parar para reconocer el trabajo que hacen estas mujeres en el Congreso. Y creo que va a salir algo muy bonito. Están las mujeres con las que hemos hablado, emocionadas, pensando, bueno, ¿y tu trabajo qué significa para ti, para tu familia, para ti como mujer y en el Congreso? Y creo que es una manera de decir, yo paro para reconocer a otras. Nosotras movemos el mundo, nosotras podemos pararlo. Muy bien, muchas gracias Olga Amparo, muchas gracias Ángela María.